Astro Junior, Iron Kid, Leyenda, Picudo Junior, Resplandor Junior y Gemelo Fantástico Número 1 visitaron a los pequeñines del Jardín de Niños Elvia Carrillo Puerto en San Mateo Atenco. Su misión fue llevarles un mensaje. Nos dijeron que los portáramos bien, que nunca perdiéramos en la casa, nunca jamás. No hagan bullying, que respeten más que nada los valores, una formación académica y sobre todo deportiva. En este caso nosotros como deportistas y como luchadores tenemos que venir a darles un buen ejemplo y a una plática para que sean mejores niños y mejores seres humanos. Aquí combinaron diversión con conocimiento, pues entre risas y aplausos, niñas y niños no solo disfrutaron de una exhibición de lucha libre, sino que también participaron en ella, mientras aprendían que las luchas son un deporte peligroso, como lo indicó Gemelo Fantástico. La lucha libre es un deporte de contacto, por lo tanto es un deporte peligroso y extremo. Al igual que el boxeo y el fútbol americano. No es salir al ring y despedazarse como pelea callejera, simplemente es dar un buen espectáculo. La lucha libre es el único deporte que es espectáculo, que interactúas con la gente. Al final los pequeños se tomaron la foto del recuerdo, agradecieron la visita de los gladiadores y se despidieron de ellos. Disfruten mucho sus vacaciones, que ya están en puerta y que hagan mucho deporte, coman muy bien, obedezcan a sus papás. Chicos, pórtense bien, pórtense bien en casa, en la escuela, en la calle y practican algún deporte, cualquiera que sea, háganlo con pasión, con corazón y coman bien para que estén grandes y fuertes de grandes. Un saludo a toda la gente de San Mateo Tenco, porque es mi municipio, y a todo Toluca, Estado de México, y a todos los radioescuchas y televidentes. Un saludo de parte de su amigo, Gemelo Fantástico, número uno. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informa para Nuestro Mundo, Karina López.